¡Gracias! 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 y la esperanza y la esperanza 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 Un saludo En el camino del caos. Llepe uno. Con esta declaración, ustedes tienen un trabajo de vida, ¿verdad? 20 años. 20 años. ¿Cuándo se encuentran las escuelas? ¿Cuándo se encuentran las escuelas? ¿Cuándo se encuentran las escuelas? Sí, en la escuelas. ¿En la escuelas? Sí, en la escuelas. ¿Cuándo se encuentran las escuelas? ¿Apó quién? ¿Apó Chotreboros, a de la escuelas? ¿Y en la escuelas? ¿Apó si dice una escuelas? ¿Cuál es un trabajo de escuelas? ¿Esto que intenté decirle a la escuelas? Ese un trabajo de escuelas, con un objetivo, con un objetivo, de diferentes historias. ¿Apú, el que intenté decirle a la escuelas, es una sensación, una sensación, en este conocimiento con esta la fuerza en la que se desarrollan la experiencia ahora hay que expresar la fuerza la fuerza es, entonces, el primer es la fuerza es las preguntas es este es este es este es el dolor no solo el dolor es el dolor es el dolor estas las cosas creo que las 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 la Gracias por ver el video.